¿Cómo se hace el día de hoy, Nili? Me presento antes de todos, me llamo Nili Pichón y soy la directora del Departamento de América Latina, España y Portugal del Keren Kemetl Israel. Y junto con la ONG Atzada Sheny, estamos de mucho honor de poder tener esta charla con Gabriel Ventasgar hoy día, analista del Medio Oriente y sobre todo la situación en Israel de seguridad. Personalmente, si me ven ahora vestida de uniforme es porque soy también reservista, una de las 300.000 personas civiles de Israel que paró su vida y su trabajo por ahora para estar con el Estado y poder participar de la manera que podamos. Yo tengo el honor de poder estar en uniforme, pero cada uno de Am Israel, donde se encuentra, es exactamente lo que estamos haciendo. Estamos participando en la defensa de Israel, que sea por transmitir el mensaje de la verdad, por las oraciones o por gente que pueda brindar materiales, recursos. Todo eso es la participación y estar todos juntos. Lo que estamos viviendo en Israel, y no únicamente en Israel, en el mundo entero, porque tenemos aquí presentes decenas y centenas de amigos de Israel, amantes de Israel, cuales les digo muchísimas gracias por estar con nosotros, con las oraciones también. Es realmente una guerra de existencia. Lo que estamos viviendo estos últimos días no lo vivimos nunca. Y será para siempre, en la historia de Israel lamentablemente, y en la historia victoriosa del Hamas. Pero ellos no vencerán, venceremos nosotros, porque la verdad está de nuestro lado. Además de estar en la reserva ahora mismo, yo vivo en Ashdod. Estoy a 45 segundos los cohetes. Es de esta manera que calculamos la distancia de Gaza. Pero todas las personas aquí presentes, en el Zoom de Israel, estamos todos bajo fuegos. Que sea en Tel Aviv, que sea en Modín, en Natania, ya los misiles llegan por todos lados. El sábado a las seis y media de la mañana, nos despertaron las sirenas. Las sirenas, y tuve que levantar a mi bebita de dos meses, de repente, para llevarla por la primera vez en su vida, en el refugio, en el búnker, en el cual me encuentro ahora también. Este lugar es el lugar seguro en el cual estamos. Pero mucha gente este sábado y ayer domingo, aunque estén en los refugios alrededor de Gaza, no fue un lugar seguro, porque ahí también entran los terroristas. No voy a hablar de los detalles de lo que pasó. Ustedes seguramente ya están al tanto. Pero les quería compartir con vosotros lo que estamos viviendo, la atrocidad que estamos viviendo. Dios está con nosotros, estoy segura y venceremos, porque somos un ejército de defensa, somos un pueblo de amor, somos un pueblo de luz, y tenemos que tener la seguridad que la verdad está con nosotros. Quería hacer esta introducción muy breve, y que Dios esté con nosotros. Y antes de poder empezar, le quisiera pedir, por favor, a Ariel Stutinski, que trabaja con nosotros en el Departamento de América Latina, de poder leer un Tehilim para nuestros soldados que están en guerra, para la memoria de todos los caídos, de todos los héroes que cayeron hasta ahora, que son más de mil, y para el pronto regreso de nuestros hermanos secuestrados en Gaza a nuestras fronteras. Ariel, por favor. Ariel Stutinski, por favor. Ariel Stutinski, por favor, a Ariel Stutinski, por favor, a Ariel Stutinski, por favor. Ariel Stutinski, por favor, a Ariel Stutinski, por favor. Adonai Shmo, Tseet Ha, Ubo Echa, Meata ve Adolam. Amén, todavia Ariel, muchísimas gracias. Y ahora le pido, por favor, al analista Gabriel Ventergal, presidente Adassar Genide, por favor, compartir con nosotros tus conocimientos sobre la situación. Muy bien, lo que vamos a hacer, si les parece bien, va a ser un breve, un... Anabella, ¿me liberas? Estás liberado, te escuchamos. Muy bien, perfecto. Vamos a hacer un breve resumen de la situación y hacia dónde podemos ir, y después pasaremos a otros temas, también importantes, que tienen que ver con la experiencia humana de alguien que ha estado justamente en la frontera, y ha sufrido de manera directa los eventos que estamos diciendo ahora. Miren, yo no voy a entrar demasiado de por qué ocurrió lo que ocurrió. Me gustaría, porque incluye, por qué ocurrió lo que ocurrió, un montón de detalles técnicos que aún no sabemos. Hoy, el Wall Street Journal escribió, publicó, que detrás de todo lo que había ocurrido estaba Irán. Pero la verdad es que el Servicio de Inteligencia de Israel no ha hablado sobre el tema, y tampoco se ha hablado demasiado, porque la estrategia de Israel es, ahora es momento de disparar y no de culpar a alguien por lo que ocurrió. Entonces, es probable que cuando termine todo este evento físico, veamos múltiples quejas, protestas, como ocurrió también en la guerra de Yom Kippur, en donde se va a pedir que los responsables rindan cuenta. No estamos en esa etapa, y por eso se habla mucho menos de lo que evidentemente fue un enorme error. Pero me gustaría también que tomen en consideración algunos temas que también han influido en algo que es evidente y es una planificación muy importante por parte del Hamas de este evento. Primero, ciertos errores, creo yo, conceptuales que ha sufrido el Estado israelico, por ejemplo, suponer que como el Hamas es más débil, no sería lógico que imponga un ataque, porque no sería lógico que esté dispuesto a pagar el precio que un ataque como el que ejecutaron podía provocar. Esa concepción de la lógica del Hamas no demostró ser verdadera, porque a veces entes que son menos racionales pueden incluso estar dispuestos a pagar un precio por los beneficios que consiguen. Y los beneficios que consiguen son crear una imagen de victoria. Lo que el Hamas ha logrado en este primer round es una victoria. Una victoria en la conciencia de la gente. Han logrado conquistar ciudades y poblados israelíes de la frontera, aunque sea por un rato. Han logrado filmar y transmitir periodísticamente desde esos lugares. Han logrado secuestrar israelíes. Han logrado matar asesinada población civil. Hoy, en el imaginario palestino y del Medio Oriente, jamás es visto como alguien que se atrevía a hacer lo que otros no se atrevieron. Por otro lado, hay otra lógica detrás que también demostró no ser muy correcta, hoy visto en perspectiva, y es que Israel pensaba que si se mejoraba la situación económica de la franja de Gaza, entonces no era lógico que el Hamas hiciese una acción bélica. Y por eso, durante los cuatro, cinco meses, Israel ha permitido la entrada de 20.000 trabajadores palestinos para aumentar la capacidad económica de la población y que tengan algo que perder. Lo que ocurrió demostró que esta premisa no es real, o por lo menos no era tan real como Israel imaginaba. Hamas ataca, penetra en Israel, y produce las bajas que nos ha provocado, el secuestro que nos ha provocado, y la primera etapa que hemos visto del Estado de Israel es intentar tomar el control nuevamente de esa población. Y para eso, de los 22 poblados atacados, desalojó al principio 15 y después el resto para intentar que la población civil israelí no esté expuesta a más muertes. y intentar rastrillar la presencia de Hamas en todas estas poblaciones, teniendo en cuenta que un palestino podía esconderse adentro de un pozo, en un granero, detrás de un gallinero, y por eso cada tanto vemos eventos militares en donde se descubre a un nuevo escondido. A veces más al norte de lo que se podía suponer. El último fue hace pocas horas en Beit Kamá. Son unos cuantos kilómetros más al norte. O cuando secuestra a un auto y se dirigen para Tel Aviv como ocurrió ayer. O sea que la premisa que Israel ya ha limpiado a todos los terroristas que se infiltraron desde la Franja de Gaza no es seguro que sea constante y total. Pero es el primer paso. Y mientras que Israel hacía eso, bombardeó desde el aire objetivos de Hamas. De la estructura de gobierno de Hamas. Intentar reducir la capacidad misilística de Hamas. Hoy el portavoz del gobierno, del ejército, perdón, decía que Israel había atacado por lo menos a 500 objetivos de Hamas. Es lo que habían dicho. Pero tengan en cuenta, por ahora los ataques fueron centrados en un ataque aéreo. Y mientras que esto ocurría, intermitentemente jamás disparaba cohetes hacia el Estado de Israel. Eso es la situación que teníamos hasta el momento. Pero mientras que esto ocurría, el gobierno de Israel decide enrolar a 300.000 soldados reservistas para lo que evidentemente planea y es un ataque por tierra. mucho más contundente en una situación en donde tiene que ser un ataque por tierra frente a la existencia de 130 rehenes aproximadamente que en este momento tiene jamás ciudadanos israelíes. En el camino tiene que lograr varios objetivos más el Estado de Israel. El primero es impedir que tres focos exploten a la vez y abra más frentes de ataque. El primer foco es el más evidente. El segundo foco es el más evidente, Hezbollah. El segundo foco, o sea que Hezbollah no entre. El segundo foco es que palestinos de Cisjordania que apoyan al Hamas se metan también en esta refriega o que haya atentados puntuales en Jerusalén. Y lo tercero es que no haya manifestaciones de árabes y Israel en contra del gobierno. Estos tres focos es importante que lo tengamos en cuenta para ver si todo esto va a aumentar y escalar y deje de ser un conflicto entre Israel y la Franja de Gaza para ser un conflicto mucho más grande. Esas fueron las misiones inmediatas que ha tenido el Estado de Israel. En el camino, intentar buscar un gobierno de unidad nacional para intentar también superar este shock emocional que estamos viviendo. Nosotros como ciudadanos israelíes confiábamos de manera seria en tener un servicio de inteligencia y un ejército que cometía muy pocos errores. Y hoy estamos dolidos, un pelín más inseguros y es por eso que el gobierno de Israel debe hacer o va a hacer o intentará hacer una operación militar. En donde recupere la confianza de la población y cuyo objetivo declarado es debilitar la capacidad militar del jamás y poner en peligro la continuidad de su gobierno. O sea, no dice que quiere sacar del poder al jamás directamente. Ha hecho una declaración un pelín más amorfa. ¿De qué depende de que miramos si tuvimos éxito o no tuvimos éxito? Y depende de otra cosa del nivel de creatividad que tenga el gobierno de Israel y nuestro ejército. Les puedo dar un ejemplo circunstancial. Imagínense que los soldados de Israel entran desde una ubicación que nadie se esperaba que entren por ahí y que entren por ahí y sorprendan prendan al jamás o que en una operación en un día Israel secuestre tome aprese a la dirigencia más importante del jamás. Eso va a tener un efecto un efecto propagandístico para Israel y para el resto del jamás. Entonces este tipo de efectos puede provocar que quizás la población sienta que el avance hacia el interior de la franja de Gaza es más o menos efectivo. De todas formas lo que sabemos o que nos podemos suponer es que va a haber una avanzada terrestre y cuando hablamos de una avanzada terrestre vemos que en los medios de comunicación del mundo y en los principales líderes de los países occidentales vemos un apoyo y una solidaridad hacia el Estado de Israel. Casi todos los líderes de Occidente han expresado su apoyo al Estado de Israel y el derecho a Israel a defenderse. Pero de la misma forma que digo esto es de suponer que a medida que Israel si entra por tierra aumentará las víctimas también del lado palestino y por lo tanto creo yo que se va a ir evaporando con el paso de los días el apoyo que hoy sentimos hacia el Estado de Israel. Por lo tanto creo que tenemos una ventana de posibilidades que no estoy seguro que nos va a durar durante semanas y también no estoy seguro que el jamás no va a hacer movimientos que van a afectar más a la población civil porque si cumplen las amenazas y es ejecutar a nuestros rehenes el efecto psicológico que puede provocar la población israelí puede ser realmente grave. Entonces ese es un punto el segundo punto a tener en cuenta es hasta qué punto Hezbalá puede entrar o no entrar en un combate como este teniendo en cuenta que Hezbalá tiene aproximadamente 150.000 cohetes con capacidad de penetrar dentro de Israel y tiene según estimaciones 3.000 túneles de ataque por tanto hasta qué punto puede eso afectar a Israel abriendo otro frente por ahora Hezbalá lo que ha hecho es tirar durante dos días una cantidad pequeña de morteros relativamente e Israel reaccionó muy fuerte ante ese punto pero no sabemos si puede escalar o no puede escalar porque no sabemos el grado de coordinación que han tenido los dos la intención de Israel es dejar afuera Hezbalá y creo que la presencia de Estados Unidos enviando un barco para ubicarlo en una zona estratégica puede aumentar la posibilidad de que se entienda que no se va a permitir una escalada sin la intervención por ejemplo de una potencia como Estados Unidos o sea que creo que las intenciones son muy claras el hecho que todo este suceso haya ocurrido durante las tratativas y el adelanto de las negociaciones o la posibilidad de un acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita nos demuestra que hay alguien que estaba muy preocupado porque ese acuerdo no se firme o no se no se concrete cuando judíos combaten contra musulmanes cuando judíos combaten contra musulmanes otro país musulmán le va a costar mucho firmar un acuerdo lo que no significa que ese acuerdo no se concrete a mediano a corto o a largo plazo yo personalmente soy de la opinión que el acuerdo con Arabia Saudita se va a concretar y es un hecho y es un deseo de todos y se va a hacer y este suceso quizás puede retrasar un poco pero no lo va creo yo a eliminar pero es subjetivo o en parte de la creencia lo que va a ocurrir de todas formas un enfrentamiento entre Israel y los shiitas y un enfrentamiento entre Israel e Irán puede también afectar las comunidades judías de la diáspora porque lo que hemos visto en los últimos años es que un segundito un segundito señores en nombre de y vuelvo a repetir no en nombre del sino lo hemos pedido nosotros ok lo hemos pedido solamente nosotros y le pido autorización para que en nombre solamente de le demos la bienvenida al ministro a Mihai Shikli ministro del gobierno de Israel ministro de las diásporas y ministro también de la lucha contra el antisemitismo para que los salude en nombre del estado de Israel habrá traducción simultánea dice Anabela y en nombre del gobierno de Israel los bendiga y los les pida también vuestra ayuda Anabela si sabes dónde está el ministro Shikli te pediría por favor ¿cómo entró? ¿cómo entró? ¿con qué nombre? ¿con qué nombre? Débora Béz Shemun Ignás ok un segundito que lo estamos ubicando a Mihai Shikli a Balbeyan Glit unijásme a Telefonxelo ok mientras que lo vamos buscando entonces dime nomás cuándo lo encontraste ok mientras que esto ocurre entonces vamos a permitirle al ministro Shikli que lo salude y que les dé vuestra opinión tiene un breve lapso de tiempo yo desde el punto de vista de la explicación general intenté aportar una visión general de lo que está ocurriendo y luego que el ministro Shikli hable le vamos a pedir a Abía que ha venido también a este foro poder explicar desde el punto de vista de su experiencia personal lo que ha ocurrido un poco de tiempo No veo ningún comentario específico con respecto a lo que estaba explicando sobre Irán. Históricamente, en los últimos años, lo que ha ocurrido es que cuando Israel se enfrenta a los shiítas y a Irán, Irán no siempre y casi nunca responde de manera directa contra Israel porque entiende que es inferior desde el punto de vista fáctico. Entonces, suele condensar. Entonces, así puedo hacerlo. No puedo. 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 shot in front of their parents elder people that was kidnapped into gaza massacre of people that were dancing in a party more than 230 young people who were dancing were killed some of them dozens of them were kidnapped so this event cannot be compared to anything we've seen before and their response will be like nothing we've seen before the government has decided to destroy hamas to destroy hamas his leaders his militants there will be no mercy for the barbaric hamas militants we will fight them we will chase them and we will destroy hamas and no matter how much time it will take we will destroy them they made a terrible mistake a terrible mistake yeah so regarding to the hostages so obviously we will do whatever we can to bring them back but without having a specific intelligence about specific hostages we are fighting as if there are no hostages because we we cannot uh stop the attack on hamas this is something we need to understand so the army is not um doesn't have any restrictions uh to limit these offense only if there is a specific um information about a specific location that's one thing you need to understand about uh about 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 the hostages now uh regarding to demonstrations uh against the state of israel i don't think we're going to see demonstrations for gaza like we've seen before uh as i mentioned this is is it's a totally different uh event it's totally different uh reality and i hope that you will be able to deliver the message to uh to learn what happened what happened to you to young innocent men to to entire families that were butchered barbarically and to understand that in this situation we have no other choice choice but to destroy hamas so that's regarding to the first questions okay i think that we need to understand that we found out we we knew it before but the genocidic philosophy the genocidic agenda and actions of of hamas of their 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 actions are like isis and this message should go to the world there is no different between the radical islamism of isis the radical islamism of al-qaeda and the radical islamism of hamas and we knew it before but i don't think the world completely understood it but now with these results with these tragic results i hope people will open their eyes and understand this is not a conflict about territory this is not a conflict between two religion this is a fight a war between evil and good between people and good between people and culture that cherish life the cherished human rights children women between the civilized world and between barbaric evil ideology and people of hamas that is the fight so that we can fight hasta el final contra el Hamas para asegurarnos de que tengamos legitimidad para completar la misión eso creo que es lo más importante muy bien escuchamos por favor hemos tenido traducción simultánea hemos escuchado sí perfecto muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias quisimos traer entonces a un representante oficial del gobierno de Israel para que también los bendiga a ustedes por el esfuerzo que están haciendo en defender a Israel en las redes sociales y señalé nuevamente que lo invitamos desde no por una cuestión de ningún tipo de sino porque pensamos que ustedes se merecen el respeto de la presencia de un ministro de Israel las cosas que quizás sorprenden un poco y es que ha dicho que un combate en una zona como la del Hamas Israel Israel piensa operar como si no hubiese información de los rehenes que es una definición importante esto o sea si no tenés información sobre los rehenes actúas como si no estuviesen que eso podría llegar a aumentar el peligro para los propios rehenes eso fue lo que me llamó especialmente la atención y mi pregunta es teniendo en cuenta que el ministro Shikli es el ministro de diásporas y de lucha contra el antisemitismo no es seguro que esa sea la postura del pequeño gabinete ok y lo segundo es que el ministro Shikli todo el tiempo reafirmó que el objetivo era la destrucción del Hamas que no fue lo que anunció el gobierno de Israel entre otras partes porque probablemente sea muy difícil destruir a un movimiento ideológico dicho esto termino con simplemente mi parte de decir que cuando los shiitas Irán se enfrenta a Israel puede tomar represalias contra los lugares donde creen que hay judíos que tienen menos protección en el año 1992 en febrero Israel mató asesinó al líder de Hezbollah Abbas Enzawi y la respuesta de Hezbollah anunciada por ellos fue la voladura de la embajada de Israel en Argentina y después el atentado contra la AMIA y lo mismo ocurrió en Panamá cuando asesinaron a judíos allí y en israelíes en Burgas cuando también hubo un enfrentamiento tras el asesinato de Imad Murnia o sea es clásico ese tipo de acción dentro de Hezbollah a tener en cuenta que los informes de la CIA dicen que más o menos 10.000 shiitas deambulan por nuestro continente con pasaportes venezolanos y eso para nosotros como comunidades puede ser un problema y también para los servicios de inteligencia de todo el continente y es un tema recurrente cuando hablamos con estos servicios de inteligencia sobre la presencia shiita en el continente de habla hispana ni hablar que Hezbollah ha tendido puentes para lavar dinero de los carteles de la droga se calcula que aproximadamente 400 millones de dólares que tiene ahora Hezbollah en su presupuesto viene del lavado de dinero entonces todo esto es un problema para Israel si les parece bien entonces yo le paso la palabra a Nili para que presente a Abía y fuera de la parte que he expuesto sobre lo que considero que es una posible evolución señalando nuevamente creo que es de esperar un ataque contundente de Israel por tierra cosa que va a hacer que sea un ataque quizás más prolongado que probablemente van a haber más bajas israelíes entre nuestros soldados cosa que también va a crear presión dentro de Israel que probablemente vamos a ver un montón de escenas nuevamente del palestino víctima que es la estrategia general que ha tenido el jamás y por lo tanto si esto es lo que acabo de decir que espero equivocarme vamos a tener que utilizar muchas nuestras redes de asbará o de diplomacia pública para poder explicar lo que ha ocurrido y recordarle a la gente que todo esto comenzó por el asesinato de un número irracional de nuestros conciudadanos otro punto y final es intentar en la medida posible medir hasta qué punto podemos contener este conflicto solamente frente a la franja de Gaza y hasta qué punto Hezbollah o los radicales dentro de Cisjordania también van a introducir su parte en este conflicto esos son parámetros que creo que pueden servirnos para ver cómo puede evolucionar lo que veremos a continuación para terminar una gota de esperanza y es que los informes hablan del 100% de enrolamiento de nuestros soldados reservistas y la posibilidad que hay un gobierno unidad de emergencia es una muy buena noticia porque lo que necesitamos ahora el pueblo de Israel es unidad y después cerraremos seguramente las cuentas sobre quién fue el que provocó algo como lo que estamos viendo Nili por favor voy a agregar algo sobre lo que decía de 100% de enrolamiento son miles de israelíes que se encuentran ahora mismo en el extranjero y que están pidiendo ayuda para llegar a Israel y poder justamente servir al ejército o sea que no es únicamente los que están acá en Israel pero los que están viviendo en vacaciones afuera ellos también quieren venir para defender la casa y voy a decir algo más lo que es decir la unión del pueblo de Israel es increíble y maravilloso lo que se ve en las calles los pedidos la gente quiere ayudar de toda manera la gente hace cola durante horas para dar la sangre para llevar cosas a los soldados para aceptar la gente que vive alrededor de Gaza en sus casas para protegerlos y como por ejemplo la gente que está en Derot a la frontera de Gaza como otras poblaciones que son los primeros que vivieron los misiles había que hablar en un instante pienso que nació en esta realidad y la vamos a dejar presentarse y había gracias por estar con nosotros vas a hablar en hebreo si querés a veces en español si te animás para contarnos un poco en inglés gracias por estar a día queremos escuchar de cómo creziste en esta realidad cómo pasaron los años de operación en operación y qué pasó ahora lo que vos sentís lo que resentís todo lo vivido yo misma tengo gente que fue asesinar ahora y conozco seguramente lamentablemente vos todavía más que yo que vos hables de lo que se te ocurre lo que quieras transmitir a nuestros amigos y a mantener y arreglarlos afuera y si puede ser había si puedes por favor cuénta dónde estabas en el momento del ataque ok si te puede te explicar cómo te fuiste dónde fuiste hay un icono que dice interpretación ahí ustedes lo pican y dice Spanish o Hebrew ponen Spanish si tienen problema nos escriban en el chat y vamos a tratar de solucionar adi adi יכולa ni emes así así como dici nosotros escuchamos miryot que nosotros creemos que en el momento que se ocurre en el que se se vean la igra se 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 nosotros estamos en la chuta, nos vemos y vemos el tío, el aire y nos vemos, y nosotros todavía no comprimimos la cera la que nos vemos. Hay bastidores, son estafas, se sentimos a ella, son estafas, son estafas, son estafas, son estafas, son estafas, y comenzaron a mirar y mirar y mirar los carros, son estafas, son estafas, son estafas, son estafas, son estafas, ... y el proceso de la vida nuestros equipos eran, nosotros nos sigamos y nos vamos a entrar a través de miel. En este acción, es un gran trabajo de almacén, sobre todo el momento, se puede que alguien se puede hacerme más rara para ti, con el baile de que se puede usar, y aótidos y a ver a la luz, y a ver a la luz y a ver al balejos, en este caso, nosclamos en el peyado, nosotrános, 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 y nosotrános, que algo que se le ocurre y que todo su tiempo y todas las dudas, nosotros tenemos que tener un entorno desde mi padre, desde sus escenas que están escondidas, que no podemos incluso ver el teléfono, nosotros somos en escenas de nosotros que se ha dado que es muy bien que se es una fruta y se llengan en sus camas y se les va a ir a israel que se les va a ir a la iglesia que hay un hospital si no hay cosas que no se sienten, يeledin stations, dedéme, peyreem hay que muy bien, muy bien, hay que tener un camiante de un camiante de un camiante para poder se practica de la cara de esa época de la semana cuando nosotros estemos aquí y nos vemos y nos vemos y nos vemos a un par de Dios y nos vemos que estamos nosotros somos nosotros, nosotros nosionamos a nosotros y nosotros queremos todavía en el proceso de nosotros, por ejemplo, vamos a ver en un momento cuando estamos ¿qué ocurre? y la cava se quedó se pone al arreglain y los y los y los la situación y estamos todavía en la ciencia en la carnaz 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 30,000 asistos y irak en la carnaz y los y en la carnaz y son en la carnaz y nos vemos en la noche todos los días sin la oportunidad de agir y entender lo que ocurre y entretenimiento las brechas de la ciudad se muestran en chiales hay krabos en las brechas hay krabos en las brechas hay gente que se agrega se agrega una gran 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 y nos quedan en la habitación sin que no no se puede hacer nada nosotros vamos a dormir en la mañana en la mañana nosotros nosionamos y a las que nos interrumpen, y nosotros aquí, el cerebro que es un poco más nuchado, nos unimos a continuación y nos sigamos con la realidad que nos ponemos en frente a la vez. lo que estamos viviendo, lo que vemos en las pantallas, nunca vimos una cosa así, lo que recibimos nos guarda. Avía, te quisiera preguntar, ¿qué podemos hacer para vosotros? ¿En qué podríamos ayudarlos? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué es lo que hacemos? como cada hombre que está en medio de ellos y son amén no se quede no se quedó y se quedó se quedó al TV y al TV se quedó por las escenas un beso cada vez que hay que hayan deguer que hay que como un hombre a la Italiana y todo el mundo que sabía que lo que ocurre aquí, y lo que ocurre aquí en los 20 años, 20 años, 20 años de atrás, es no un lugar que debería pasar, y es no algo que hoy en la semana, no podemos ir a seguir y a seguir adelante. Yo le recordé a todos, abrimos en luchamos, abrimos en el pasado, yo, mi hija de mí, abrimos tres miembros en mi vida, y la cahilía la Biblia continúa, y la cahilía la cahilía de la cahilía, y la cahilía la cahilía de la cahilía, y ustedes, que están ahí, en la cahilía, en la cahilía, en la cahilía, en la cahilía, es muchísimo, muchas cosas más amables, todo el mundo de Kylie esgrés, y aprendiste el mundo mentalidad de la cahilía, un from того, y aprendiste, 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 agreste, aprendiste, y aprendiste, aprendiste, aprendiste y aprendiste. Lo más importante, le government, es eso que elimina a la cahilía estaitanación. tous los veroured reales, que el GETO seênio hacen que la cahilía Israel, y el Estado de Israel, y nos derrotemos, y nos derrotemos, y nos derrotemos, y también después de la guerra, nos derrotemos y nos derrotemos, y nos derrotemos en una ciudad chazera. Yo me aprecio en ustedes, no te abdúes en la esperanza, que no se va a ir a la gente, porque no se va a dejar aquí. Adéminen, y atrimez en todo lo que ustedes pueden. Yo le agradezco a ti, y hacer lo que ustedes pueden, y no te abdúes para decirle. Gracias, Raba. Muchas gracias, Avía, por tu llamada, que realmente nos llega a cada uno. Y así lo haremos, y por eso hicimos esta reunión. Cuídense, Avía, cuida a tu familia, y espero que podamos muy pronto celebrar la inmensidad de Israel de regreso, muy pronto. Que se cuiden. Para justamente decirnos de qué manera podemos ayudar, además de las oraciones, quisiera invitar, por favor, al señor Eli Cohen, el secretario general del Board del Keren Kayemes Mundial, para presentarnos, concretamente, en qué podemos cada uno de nosotros también participar. Por favor, señor Cohen. Elia, está al mute. Muy buenas noches, shalom a todos. Gracias por estar acá con nosotros, junto con nosotros. Siempre fueron parte de nuestro pueblo, parte de nuestra familia, parte de nuestra tierra, en momento de alegría, y en momento de crisis, como estamos sufriendo en estos días. Pero vamos a avanzar. Permíteme escuchar ahora una excelente presentación sobre la situación de Gabriel, sobre lo que está pasando. Pero permíteme compartir con ustedes mi día de hoy. Vuelvo hace unas horas de un funeral de un chico, Yuval Ben Yaakov, hijo de una shlichá, cuando yo fui el director general del departamento de la agencia judía, ella fue una shlichá con su esposo en la ex Unión Soviética. Se llevó a su novia para que esté con él el sábado en uno de los bases que están en la franja de Gaza. A las siete de la mañana, cuando empezó lo tiroteo, salió corriendo, la dejó, le dio zapatilla y le dijo, corre, veste, le salvó la vida. Y él fue a combatir contra los malditos terroristas. Después de unos pocos, lucha, él murió. Cuando fui a su casa a hablar con su mamá, Emilia, me dice la mamá, ven, ven, vení una cosa. Enfrente de su casa, enfrente de su casa, estaba un chico que se llama Fick Rosenthal. Él estuvo en casa el sábado. Por la mañana a las ocho los llamaron al ejército de una unidad muy especial que se llama Maglán. Y después de una zorra, después de combatir, después de luchar contra estos animales, él murió. Dos amigos, dos queridos amigos de un kibbutz kfarmenahem, fallecieron. Junto con ellos hay miles, miles de gentes familiares que conocen a aquellos otros que lamentablemente fueron asesinados durante el día. Y permítenme una palabra más porque en las fracas de Gaza había un intendente, se llama Ophir Lipsch, eran miembros del directorio de CACAL hace unos años. Y él también luchó en su casa, en Sharanegger, en la mohzad de Sharanegger, la unidad de Sharanegger. y lamentablemente él falleció. Su hijo está muy herido y la esposa está muy herida también. Queridos amigos, estamos en un momento de emergencia. En estos momentos la única fuerza que tenemos es la unión, la unidad entre nosotros, la fe. Vamos a ganar. Ganamos hace 75 años y juntos vamos a seguir a ganar. Lo podemos hacer solamente juntos. Este es el momento que el pueblo que está en Sion ora. Son la medianoche acá. Miles de personas, todas casi el país, mirando la televisión, esperando que los misiles callen. Y lamentablemente el desastre es algo que es. Algo que no se puede soportar y sufrir. Tuvieron con nosotros y nosotros con ustedes hace 122 años de que CACAL fue creado. Fuimos juntos, uno con nosotros, uno con el otro, siempre. Y en estos momentos de emergencia necesitamos uno más. Queridos amigas, como representante de la Agencia Julia anteriormente, estuve en Argentina en el 1984 cuando fue el ataque de la AMIA. Cuando vimos, con esta mano sacamos los cerritos bajo los escombros. Esa foto, como la foto que veo con tu en el ejército, esta foto la estamos viviendo hoy acá. Es la diferente. El desastre es enorme. El desastre es civil. El desastre de muerte. Y lamentablemente hay mucho para hacer. CACAL, cuando digo CACAL, digo nosotros y ustedes. El directorio de CACAL siempre y el ejecutivo de CACAL están trabajando noches y días para poder que se puede ayudar a las colonias. En el sur, en la franja de gas en especial. Lamentablemente muchas colonias fueron destruidas. Casas fueron quemadas. Familia fueron asesinadas. Chicos, hombres, mujeres, viejos, civiles y soldados. La situación de los colones está muy difícil. El directorio de CACAL decidió apoyar a aquellos que quedaron o que todavía las familiares de sacarlo para un transpiro, un respiro, para un descanso, que estén afuera, que lleguen al centro. Familiares para que pueda estar unos días para recuperar la fuerza, recuperar el aire. Y los cuentos como ustedes ven son difíciles para hacer esto. Pero las necesidades son enormes. Son enormes como ustedes vieron en la televisión y vemos lo que necesitan. El ejecutivo profesional de CACAL está en contacto con las gentes, con los intendentes de lo que posible, lo Moshavim, las colonias territoriales, Amorzota y Zorriot, para ver cuáles son sus necesidades. Todas estas necesidades van a ser presentadas mañana al ejecutivo y después al directorio para poder ayudarle. Podemos, debemos hacer mucho, debemos hacer mucho moral. Es un, no es solamente un compromiso, es un derecho que tenemos nosotros. Lo hicimos diferente, en diferentes épocas. Creemos que es posible de hacerlo. Queridos amigos, estamos trabajando también en frente del gobierno, en frente del ejército, pero todo esto se va a trabajar y se va a elaborar, se va a traer al directorio en los próximos días. Y estos proyectos se van a poder lograr hacer gracias a la colaboración junto con ustedes. Estos proyectos van a ser presentados a ustedes como se hacen en diferentes oportunidades, pero ahora en un momento de emergencia. no me cabe la menor duda. Igual como nosotros y yo personalmente y otros en Cacal, en el pueblo judío, acá en Israel estaba siempre a la derecha de ustedes o a la vida de ustedes junto en momentos difíciles. Ustedes están con nosotros porque eso es algo que nos fortalece. Y como dije yo cuando dijo Cacal, dijo Cacal, habló de nosotros y ustedes. Es un derecho de estar parte de esta obra. Es una obligación, pero más que todo es un compromiso moral, un compromiso de fe, un compromiso de unidad. Queridos amigos, permítanme terminar con una bendición que hacemos todos los días cuando rezamos la amida. Lo voy a decir en hebreo, me imagino que todos las conocen, el que quiere me puede acompañar, queridos amigos y hermanos. Tim, shalom, tovahu, bracha, chayim, chen, vachesed, tzedakah ve rachamim, aleinu val kol Yisrael amecha. Ubarachainu avinu kulano kuechad b'or panecha, ki b'or panecha natat alano Adonai Eloheinu, tura v'chayim, ahova v'chesed, tzedakah ve rachamim, bracha v'shalom. V'tov b'anecha lebarachainu u'lebarachet kol amcha Yisrael ber'ov, oz v'shalom. Amén. Todahava, señor Cohen. Usted de paz, buena, en bendición, vida, gracias, y misericordia, justicia, y piedad, a nosotros, y a todo tu pueblo Israel. Bendiciones, padre de nosotros, a todos juntos, con la luz de tu presencia, porque con esa luz tú nos diste, oh eterno, nuestro Dios, Torah y vida, amor y merced, justicia, y piedad, bendición, y paz. Amén. Amén. Muchísimas gracias, señor Cohen, detrás de esta tefila. Nos vamos a despedir con un mensaje de esperanza y de paz, y gracias por estar a nuestros lados y apoyarnos. Si quieren levantarse, vamos a cantar juntos el atigva, el himno de Israel de esperanza. ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El agradecimiento entonces a también nuestros amigos de Enlace Judío que ha transmitido fuera del Zoom hacia las comunidades judías y hacia los amigos de Israel. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.